El tema que estamos, la información que estamos manejando es de que de los cuatro frentes de intervención que existían dentro del gasoducto, llámese Nambari, Ibochote, Calca y la Convención, se están reduciendo a dos frentes, ¿no? Y eso implica obviamente el hecho de poder disminuir la capacidad de empleo que tiene este proyecto y obviamente como región es un tema que disminuye esa capacidad de empleo que tendríamos dentro de nuestra región del Cusco. ¿Qué recursos habría si se retiró de Odebrecht? Mire, el tema de retiro de Odebrecht, este es un proyecto que está orientado a que se pueda cubrir este proyecto, sin embargo hay responsabilidades que el Estado ha negociado, ha consensuado con este concesionario y la responsabilidad mayor es la del Estado central. Nosotros como gobierno regional estamos solicitando el respectivo informe, tanto a este actor Odebrecht como también al ministerio correspondiente del sector, ¿no? Entonces en esa intención la información que estamos manejando, al igual que es la que ustedes están manejando, es que de cuatro frentes de intervención del gasoducto disminuyen a dos. Y que el proceso de financiamiento, el cual se obtuvo en el 2014, se está concluyendo y se está haciendo una ampliación de ese acceso financiero para que se pueda contar a partir del mes de julio, según el reporte que se tiene, de los 4.125 millones para que se pueda iniciar la segunda etapa y se pueda concluir el gasoducto. Sin embargo, nosotros vamos a buscar tener la reunión con el Estado a través del ministerio del sector y nos puedan facilitar la información correspondiente real respecto a este proyecto. Porque la Macro Sur tenía ese temor de que el gasoducto no sea realidad, ¿no? Sea un engaño y parece con este retiro de Odebrecht, parece concretizarse este temor. Nosotros exigimos al Estado mayor seriedad en este tipo de aspectos. Queremos ser frontales en este aspecto, queremos ser hasta cierto punto manifestar que este tipo de cosas no pueden darse de esta forma y en esa condición exigimos al ministerio del sector que nos remita los informes respectivos a fin de que nosotros podamos asumir acciones que no perjudiquen el desarrollo de nuestra región. ¿Los cronogramas se mueven, don Eduardo? Mire, esa es la información que vamos a buscar recoger. Vamos a consensuar una posibilidad de reunión con este ministerio a fin de que podamos tener a ciencia cierta cuál es la situación. Por lo pronto, sabemos que se reduce de cuatro frentes a dos frentes de intervención.